Posesión y transportación de un kilo de cocaína. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. William Olivar pregunta, mi esposo fue detenido una mañana cuando iba a su trabajo. Se pasó un alto y lo detiene la policía. Al registrar el auto, encuentra un kilo de cocaína y lo arrestan. Le pregunté a mi hijo si sabía algo de eso y dijo que no. Ahora, no sé quién puso eso en el baúl del auto. La primera pregunta yo tengo es esto. ¿Por qué la policía registró el auto? Porque aquí no veo ninguna razón por la cual ellos deberían haber detenido a su esposo. Aquí dice que se pasó un alto. Una persona se pasa un alto y le da un citatorio y nada más. Ahora, si su esposo tenía drogas visibles ahí o si su esposo tenía una pistola ahí visible. Ahí sí el policía pudo haber dicho, ok, aquí ya tengo el derecho de hacer una búsqueda porque ya tengo causa probable. Pero si no hay ninguna causa probable, él no tiene ningún derecho de hacer una búsqueda del auto. Ahora, si por una razón u otra el policía le preguntó a su esposo, ¿Usted me deja buscar su auto? Si su esposo dijo que sí, pues legalmente ahí la búsqueda es válida. Pero si su esposo le dijo, no, yo no quiero dar permiso si no hay ninguna orden, pues el policía hizo una búsqueda ilegal. Y si se puede notar, si se puede ver que esta búsqueda fue ilegal, esos cargos pueden ser retirados. Porque se puede hacer una moción bajo el código penal sección 1538.5, donde se tiene una audiencia para suprimir evidencias. Y si se puede establecer que el policía no tenía ningún derecho de hacer la búsqueda, aunque encontraran cuerpos muertos o lo que sea, la búsqueda fue ilegal y no pueden usar la evidencia contra él y le deberían de retirar los cargos. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Estamos aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un abuso físico a un menor de edad. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.